Ok chicos, hoy estamos en un vídeo super rápido ¿Habéis visto? He ido ahora mismo a por un vaso de agua y lo estoy viviendo Y no os habéis dado cuenta de lo rápido que he sido, obviamente Si queréis ser tan rápido como yo, chavales, tenéis que dejar un like y suscribíos en los próximos 5 segundos Porque hoy tenemos un vídeo calentito, calentito Bueno chavales, ¿cómo estamos? Hoy estamos en un vídeo donde vamos a crear a Flash en Fortnite Y no, 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 no es un vídeo cualquiera, sino que vamos a hacer un experimento que he estado leyendo en los comentarios de los vídeos El cual vamos a crear aparte de a Flash dentro del juego con la skin de superhéroe Vamos a hacer el récord Guinness de velocidad en Fortnite Sí, sí, el récord de velocidad Hoy vamos a juntar varias cositas dentro del juego que nos va a permitir, pues bueno, ser el personaje más rápido de todo el juego Vamos a juntar a Flash con Wolverine, con las garras de Wolverine Con un pez picante y con un pimiento Todo en uno, seremos el personaje más rápido del juego y no nos verán venir Porque somos tan rápidos que como Flash Así que chicos, espero que os guste mucho el vídeo, que lo apoyéis con un pedazo de like, que os suscribáis Y vamos a darle caña porque el challenge de hoy es bastante difícil Y si queréis más experimentos, ya sabéis lo que tenéis que hacer Un pedazo de like y vamos a darle que tengo ganas de probarlo Ok, estamos aquí Vamos a empezar, chavales, con hacer y crear a Flash Que básicamente tenemos que usar el cazador, ¿vale? El tío este que salió como superhéroe Y básicamente para hacer a Flash es totalmente sencillo Básicamente tenemos que poner todo de un color así, ¿vale? Vamos a ponerle este color Así que está muy guapo Ahí está, ahí está Tenemos a Flash y vamos a ponerle también el cinturón amarillo que le caracteriza, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos a Flash Y como emoji para Flash, pues yo que sé, le vamos a poner un cohete ¡Oh! Voy a ponerle esto porque, bueno, esto forma parte de ser Flash, ¿vale? Voy a ponerle este y así sería nuestro Flash dentro de Fortnite Flash sería así, él nos ha parecido que podemos tener a Flash en Fortnite Así que ahora, chicos, vamos a hacer el experimento de juntarlo con las garras de Wolverine Que nos da velocidad, un pimiento y un pez picante Esto va a estar bien chido Ok, chavales, el primer trabajo para Flash es encontrar a Wolverine Vamos a encontrar a Wolverine porque, bueno, tenemos que ver a ver si está o en Alameda O en el pantano, ¿vale? Porque básicamente Wolverine está bastante difícil de encontrar Porque hay veces que se pone en un sitio, luego en otro, luego en otro Me he puesto lo de los pasos porque así es más fácil saber dónde está O sea, para encontrarlo simplemente nos ponemos lo de los pasos Y esperamos a que salga como un emoji de que, bueno, de que hay alguien andando por ahí Estamos en laboratorio de batalla y solo hay una persona y soy yo Si hay unos pasos que no son de Wolverine, me asustaría, ¿eh? Luego viene el matarlo, ¿vale? Que bueno, que eso también está complicado O sea, estoy solo en laboratorio de batalla y no lo encuentro Imaginaos los desafíos de Wolverine que han tenido mucha gente rabiosa Diciendo que es casi imposible de conseguir Yo tuve la suerte de hacerlo en directo el otro día Y lo podéis ir a ver al canal, obviamente ¡Ay, chavales! Lo encontré Está en pantano Está en pantano Ok, chavales, lo tenemos aquí Vamos a hacer ahora rápidamente Bueno, no tan rápido como Flash Pero bueno, algo es algo Vamos a reventarle, chicos Vamos, a ver Bueno, así lo voy a reventar mañana, la verdad Pero bueno, matar a Wolverine ¡Oh, Dios! Vale, 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 vale Vale, amigo Amigo, amigo ¡Ah, que no tengo materiales! ¡Ay, amigo! Chavales, soy totalmente subnormal No tenía materiales He fallado 200 millones de tiros Tampoco es tan fácil como... ¡Joder! Que no lo doy Vale, vale, vale No me he bugueado ¡Perfecto! ¡Perfecto, Wolverine! ¡Ahí está! Ok, chavales Primer objetivo Completado Básicamente tenemos la garra de Wolverine Y con la garra de Wolverine Tenemos una velocidad aumentada ¿Vale? Que si no la tenemos Pues mira cómo corremos Si la tenemos Mira cómo corremos Corremos más rápido ¿Vale? O sea, bueno Vamos a hacer una prueba ¿Vale? A ver, voy a ir Desde este camión A la gasolinera ¿Eh? Voy a poner un cronómetro A ver cuánta... Cuánto... O sea, cuánto más rápido es Hay 45 Salgo de aquí, ¿eh? Una Dos ¡Tres! ¡Ok! Vamos allá Vamos a ver cuántos segundos Eh... Pues tardo, ¿no? Eh... Corriendo normal Del camión A lo que viene siendo La piedra aquella de la gasolinera Sin parar, ¿eh? Todo para adelante 25 ¡Ay! Vale 28 segundos hemos tardado Sin las garras Ahora vamos a ver cuánto tardamos Con las garras, ¿ok? O sea, corriendo Normal Dos Y Tres ¡Ok! Hemos tardado 28 segundos antes Obviamente está claro De que somos más rápido Eh... Con esto, ¿vale? O sea, no sé cuánto vamos a tardar menos Pero bastante menos Antes hemos tardado 28 segundos Ahora vamos a tardar Eh... Pues no sé cuánto De momento Llevamos 14 15 Vale, pues 20 21 22 Eh... Bueno, pero tampoco tanto En verdad, ¿no? Bueno, a ver La cosa es que sí que somos más rápido Con las garras, ¿vale? O sea, somos un pelín más rápido Eso es evidente No el doble de rápido Pero somos más rápidos Entonces, ahora el objetivo, chavales Es ir a pescar Bueno, bueno Tranquilo, Flash El objetivo ahora es ir a pescar un pez picante Y encontrar en una caja de verduras Eh... Un pimiento, ¿vale? Si juntamos el pez picante Un pimiento Y las garras de Wolverine Seremos el personaje legalmente más rápido De todo Fortnite De la historia de Fortnite O sea, creo yo Y eso sin usar el poder de Wolverine Que tenemos un salto súper tocho, ¿vale? Que es este Bueno, ahí está O sea, esto es una pasada Así que, bueno Vamos a ver cómo lo hacemos, chavales Vamos a conseguir todo en uno Esto, conseguirlo en una partida Tiene que ser Wow Vale, chavales Fallos técnicos del directo Bueno, vamos para allá, ¿eh? Vale, pez picante Tengo una profesional Espero, bueno Como pesque el pez mida ya Yo me voy de la vida, ¿no? Bueno, bueno, bueno Un pez térmico, tú Un pez térmico Madre mía, otro pez térmico Pero, ¿qué pasa aquí? Nada más que pico dorados Necesito solo un pez picante, tío Es sencillo A ver Ahí está, vale Pez picante Lo tenemos aquí Vamos a ver si pescamos Unos cuantos más Para probar el efecto Más Pues, bueno, más Ahí está Otro pez picante Vale, tenemos dos peces picantes Ahora El objetivo, chavales Es conseguir pimientos Los pimientos Pues se consiguen La caja de verdura Y justo aquí En la autoridad Arriba Hay dos cajas de verduras Que es más probable Que nos toque un pimiento ahí Vamos a ver si es verdad A ver Vamos para abajo A ver Aquí hay cajas de verdura Vamos a ver Ahí está Y ahí está Perfecto Me encanta El pimiento A ver, mira Aquí hay otra caja Nada, tío Esto tiene que ser Una broma, tío O sea, me han salido 50 millones de pimientos En partidas, eh En partidas Me han salido 50 millones de pimientos Pues nada Ahora En battle este No me toca nada Venga, verás Venga, mira, mira, mira Ni una cajita Venga, vámonos ¡PIMIENTO! ¡Ay, Dios! Conseguimos dos pimientos Madre mía Madre mía Por fin La hemos encontrado Ok, chavales Madre mía ¿Tú me hubo tardado? Eh, media hora En encontrar unos pimientos Me cago en la vida Pues vamos a ver Tengo las garras de Wolverine Tengo un pez picante Y tengo un pimiento Vamos a ver, eh Vamos a ver, chavales Porque, eh No sé cómo medir la velocidad Pero ahora mismo Podríamos ser Los mayores, eh Velocistas De todo Fortnite, ¿vale? O sea, mira Voy a hacer La entrada aquí Y tenemos que irnos Yo qué sé Hasta esta entradita ¿Vale? Hasta esa entradita Ok Esta sería La meta Ok Básicamente Empezaríamos De aquí Y terminaríamos Allí, ¿vale? O sea Bueno, vamos Vamos a ver Cuánto tardamos Estando Normal ¿Vale? Voy a esperarme El 31 0, 0 Que pone en el Relo de arriba Ok Let's go Vamos a ver Cuánto tardamos ¿Vale? O sea Esto Lo vamos a tener Ahora que hacer Con todo el Boost Con las garras Con el pez picante Y con el de pimiento Que tardamos Vale 13 segundos Acabamos de tardar 13 segundos Ok Ahora Me voy a tomar Un pez picante ¿Vale? Para ver cuánto tardamos Con un pez picante Ok Me lo voy a tomar Y en el segundo 20 Salimos Ahí está Vamos allá Tenemos que correr 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 Antes hemos tardado 13 segundos ¿No? Y ahora vamos A tardar 10 segundos Chavales Es más rápido Con el pez picante Así que ahora Vamos a probar Con las garras Con el pez picante Y con el pimiento Todo junto Estoy nervioso ¿Eh? Quiero probar La velocidad Extrema La velocidad Más rápida De todo Fortnite Actualmente Que es lo máximo Que se puede conseguir Y encima Con una skin De flash Ok Tenemos garras Vamos a tomarnos El pimiento Vamos a tomarnos El pez picante Nos ponemos La garra Y en el segundo 25 Ok Empieza Hostia El segundo 25 5 6 6 segundos Hemos tardado Madre mía Tú Hostia Es el doble De rápido Que cualquier otra cosa Fijaos Somos flash Con lo de Wolverine Con un pimiento Vamos a echar Otro pimiento Ahí está Con un pimiento Madre 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 Mira, mira Laura Que deja Mira Laura Que dejamos Parecemos flash Tío Parecemos flash Como en el mod De GTA Como flash Coño Mira como corremos Todo O sea Esto es una partida Normal La gente se tiene Que quedar loquísima Tío Loquísima Dónde va este Tío Vestido de flash Vestido de tal O sea Esto en el mod Cine Se tiene que estar Viendo De la hostia Ya se nos está Yendo el efecto Chavales Pero Hemos conseguido Bueno El personaje Más rápido Actualmente Que podemos hacer Del juego Fijaos Ya estoy en albercas Y hemos salido De campo caligene Y bueno Y seguimos Y seguimos Tú O sea Esto Alguien viniendo A por ti Así Tiene que quedarse Loquísimo La persona La verdad Buah Chavales Hemos conseguido El personaje Más rápido De todo Fortnite Actualmente Lo hemos hecho Lo hemos hecho El experimento Ha sido complicado Esto conseguirlo En una partida Normal La verdad Es que Bastante complicado Pero Ahí os lo dejo Ok chicos Lo vamos a dejar Por aquí La verdad Es que ha sido Un vídeo Diferente Un vídeo Donde he probado Pues bueno Varias cosas Que ahora Como podemos conseguir La garra De Wolverine Si lo juntamos Con un pimiento Y con un pepigante Podemos ser El personaje Más rápido Del juego Básicamente Y dejar A la gente Loquísima Y además Lo hemos complementado Pues bueno Haciéndolo Con el traje De Flash Así que chicos Si queréis Que esto lo pruebe En una partida Normal Votad El vídeo Con un pedazo De like Vemos a ver Si podemos trolear A la gente Y chicos Suscribíos Y nos vemos En la próxima Adiós Chau